Hola a todos, comenzamos con los horóscopos como cada domingo aquí en el diario de avisos. Aries, ¿sabes que lo que se cosecha se recoge? Y lo has cosechado para recogerlo esta semana. Eres muy buena gente, tendrás muy buenas noticias sobre todo en lo colónico y tu salud física estará perfecta. Aprovecha estos días para adelantar algo de trabajo. Tauro, rodéate de gente sana con la que llevas saliendo pues te están llevando por mal camino. Es el momento de formalizar esa relación amorosa, relación que te alejará de las malas influencias. Mira hacia el futuro con amor, ya lo tienes, no lo dejes escapar. Géminis, a veces el rodearte de muchas personas no significa que estés acompañado. Te encuentras solo, los amigos no solo están para ir de fiesta. Esta semana tienes que filtrar quién te rodea, te llevarás grandes sorpresas y no muy buenas. Cáncer, la persona de la que estabas enamorado se ha ido, es el momento de empezar a encontrar el amor. Deja las cosas que fluyan, no seas exigente con quien se acerque a ti para conocerte. El viaje que tienes planeado se truncará. Leo, estás viviendo y disfrutando de lo mejor y lo seguirás haciendo porque nada te da miedo. Nadie va a frenar esas ganas de emprender en el trabajo y con las ideas que tienes en mente. Eso sí, dedica un poquito de tiempo estos días a tu casa, a tu hogar y sobre todo a los que viven dentro. Virgo, bien te gusta inventar y adornar lo que dices. No trames tanto y aprovecha con la energía que te ha llegado para planificar esta semana. No actúes por impulso, cuida la alimentación. ¡Niam, ñam! Libra, vive el día a día. No te obsesiones por los pensamientos que pasan por tu mente pensando en el mañana. Las cosas muchas veces no salen como queremos. Esta semana te recomiendo que hagas nuevas amistades. ¡Disfruta haciéndolas! Scorpio, para aquellos que no tengan trabajo, aunque estemos en verano, es el momento. Aprovecha el don social que tienes. Patea, camina, corre a las empresas que has seleccionado para poner tu currículum. Serás el primero, pero si tardas demasiado, el último. Sagitario, la vida no es perfecta, ni como muchas veces queremos, pero no queda otra que aceptarla y luchar por cambiarla. En estos días verás y sentirás algunas injusticias que no te harán callar. Así me gusta. Alguien tiene que empezar la lucha para que otros se sumen. Estoy contigo. Capricornio, tendrás unos días complicados, sobre todo en la parte económica. No se puede gastar más de lo que se tiene. Olvídate ya de los préstamos personales y las tarjetas de crédito. Intenta equilibrar la balanza económica con ayuda de la familia. Esto no significa que pidas dinero, porque ya sabes que pedirlo trae aún más problemas. Economiza. Acuario, solo te puedo decir que disfrutes de lo que llega, sobre todo en el terreno amoroso. Eso sí, sé un poquito más imaginativo. Si estás de vacaciones, procura no discutir, solo disfruta. El resto, todo genial. ¡Feliz semana, Acuario! Y terminamos con Pisces. Pisces, trata de motivarte pensando en lo que vas a hacer en las vacaciones que te esperan. Así controlarás el caos de emociones que tienes en ese cuerpo. Muchas veces, haciendo feliz a otros, uno se siente mucho mejor. Prueba a hacerlo y ya me contarás. Y el consejo de la semana es muy sencillo. Planta romero y ponlo en la entrada de tu hogar. Será bueno para protegerlo. Hagan las cosas con ilusión y sonrían siempre. Sigan conectados a diario de avisos.com. Hasta la próxima semana.